El rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, ha mantenido una reunión con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en la que le ha presentado la reciente selección del consorcio EUNICE, en el que participa la UC en la iniciativa Universidades Europeas de la Comisión Europea. El consorcio que tiene una trascendencia, yo creo que enorme y que va a ser el futuro, no solamente en cuanto a que va a permitir una multiformación a los estudiantes, sino que además no será preciso en muchos casos ni siquiera la presencia física, porque se impartirán las clases de todas las universidades de manera digital. Este es un paso que vuelve a poner a la Universidad de Cantabria, como tantas veces he dicho yo, en uno de los grandes activos que tiene la comunidad autónoma, además reseñar que es la segunda universidad más joven de España que ha sido seleccionada, con este conjunto de universidades de prestigio de Europa, y el rector me quería contar en qué consiste todo este proyecto, que naturalmente el Gobierno de Cantabria recibe alborozado, encantado, de que sigamos en esta línea. El rector ha recordado también el valor de estar dentro de este consorcio. Creo que es un proyecto fundamental, no ya para la Universidad de Cantabria, sino para Cantabria. El hecho de estar en ese consorcio internacional, el hecho de poner un modelo de enseñanza conjunta, en la que alguien empiece un estudio en Catania, lo siga en Cantabria, lo acabe en Mons, y esa titulación tenga un valor en toda Europa, yo creo que es fundamental. Además, este proyecto UNICE, que ya era importante hace un año, cuando lo diseñamos y lo pedimos, ahora ha adquirido un papel fundamental, porque en este proyecto un componente muy importante era de enseñanza virtual, de enseñanza a distancia. Y no hace falta que les diga que ahora, con la situación que tenemos, el potenciar una enseñanza a través de toda Europa mediante un modelo de enseñanza a distancia es fundamental. Este proyecto de UNICE, además, también tiene una parte de transferencia y de colaboración con empresas a lo largo de los siete países. Por tanto, yo quería presentárselo al presidente, porque además es posible que de este proyecto pueda salir también una propuesta relacionada directamente y que sea aplicable directamente a los fondos de reconstrucción.